pues welcome welcome bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a conseguir el pañuelo de escalada vale nos hemos venido a la región de los Zora vale si empezamos el juego aquí sería ir para la derecha hasta Necluda y como referencia pues tenéis esta atalaya y por supuesto la región de los Zora nos hemos venido a esta cascada la segunda esto no sé si es una primera cascada o no esto sé que sí pues en la segunda justo a la derecha de la cueva donde está el rey vale un piso más abajo por así decir arriba estaría la cueva del rey pues abajo tenemos esta otra cueva que recomiendo traer elixir es de qué tipo os preguntaréis a ver si tengo aquí elixir antiadherente que esto se hace con los lagartos a ver si los enseño los lagartos antiadherentes que son unos marrones claritos a ver si tengo alguno y os lo puedo enseñar a ver a ver a ver lagartos 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 aquí hay lagartos este el de la cabeza triangular y cómo se hace la receta pues ponéis un lagarto de estos y cuatro cosas de monstruo ya puede ser paciente de volcoblin lo que queráis vale porque porque aquí todo resbala eso opción b tener un montón de estamina vale yo me voy a tomar el elixir porque ya que lo tengo para la guía pues lo usamos ahí está y en teoría no me debería de resbalar tanto si me resbaló será un porcentaje menor pues es la teoría nunca ha usado un elixir de estos nuevos así que confiemos en que vaya todo bien y vaya ya hay como veis necesito un montón de estamina aún así para no caerme la cosa es subir arriba del todo vale ahí vamos bien a ver si así no me resbaló va a ser que no y ahora puedes planear un poquito otro poquito por aquí ahí estamos y más arriba incluso hay ahí estamos bien llegar aquí es complicado también te lo digo y aquí está el cofre con nuestra amada armadura de escalada buena armadura no tengo palo con piedras y si tengo hay que aprovechar para lootear todos los ambas son para mejorar la armadura de el héroe del tiempo así que me vienen bien bueno se rompió vamos a pillar esto que es a lo que hemos venido y ya está pañuelo de escalada vuelvo a enseñar el mapa aquí está la cueva del rey zora y aquí la cueva del monte trueno vale que es donde conseguimos esta parte de la armadura si te ha servido pues ya sabes hazte miembro dale a like suscríbete dale al botón de gracias lo que quieras vale todo es bienvenido así que un saludo a todos cracks y hasta la próxima vamos a ver